Estáis empezando ya mismo, el Kofi de Gerardo García contra Alberto Santos, que ha llegado a jugar. ¿Tenéis un rival duro ahí, no? Sí, bastante duro. Bueno, pues nada más, te dejo ahí a disfrutar del show y nada, que tengas suerte. Muchas gracias, Divis. Vamos a esperar. Hay que ver el movimiento, Alberto. Ok, vamos a iniciar. Bueno, una línea de Slava. Vamos a ver qué línea jugamos. Vamos a jugar esta línea con caballo de dos. Es una línea secundaria que, bueno, tiene algunas ideas bastante interesantes. Y bueno, en este caso me quedo aquí con el par de alfiles. Y aquí A3 para quitar la amenaza alfil B4. Y después, vamos a jugar un G3, que también es bastante típico en estas estructuras. Vamos a jugar un poco más rápido. Tenemos B3 para jugar alfil B2 lo más pronto posible. Vamos a ver. Vamos a ver, E5. Una ruptura bastante temática. Pero bueno, creo que más o menos estamos bien preparados. C5 creo que es un plan que puedo hacer muy interesante. Bueno, en este caso ya me obligaba un poco más, ¿no? Y no sé si hacer B4 o mejorar el caballo. Vamos a mejorar el caballo. A5 en algunos casos. Bueno, voy a hacer torre 2. Manteniendo ahí la posición. B4 sigue siendo una idea bastante interesante. Este final vamos a ver cómo podemos apretar un poquito. Voy a tocar acá. Y voy a mejorar también yo este caballo un poco. Y vamos a ver. Bueno, aquí me puede amenazar caballo D4. Al F3 seguido de caballo D3. Y sobre todo a jugar un poquito más rápido esta posición. Voy a jugar B4 ya lo más pronto posible. Voy a mejorar este alfil también. B5 también creo que sin duda es un plan. Que debo considerar aquí un plan bastante temático. Y lo haré B5. Vamos para allá. En algún momento puedo intentar B6. Capturar creo que no sería realmente una amenaza. Porque caballo B4 y el peón en D5 está bastante desprotegido. En un futuro vamos a ver caballo acá. O rey E3. Y más adelante mi siguiente jugada va a ser alfil F1. Con un poquito de ventaja en esta posición. Y también de tiempo. Siempre. Bueno, en este caso tengo un par de alfiles. Pero bueno, no es una posición nada sencilla. Voy a mejorar mi alfil A B3. Para que el peón de D5 quede bastante débil. Y ahí voy a empezar a molestar también. Un poco. No es una posición nada sencilla. Porque quedan muy pocas piezas. Pero bueno, siempre en una partida rápida. Pueden pasar varias cosas. Aquí mi idea es jugar F4 en algún momento. Para poder tener algo de vida en esta posición. Porque no resulta tan claro. Y jugar en un momento alfil G4. Bueno, ya he colocado todos los peones centrales en esta posición en blanco. Vamos a un poquito a mover el blanco. Vamos aquí. Amenaza acá. Voy a jugar alfil E3. H5. Creo que cambiar. Ahora es que aquí tengo una idea. Es comer, comer y alfiles. E5. Y creo que en esta posición. Se puede conseguir algo por la presión en F5. Aunque aquí, bueno, vamos a jugar acá con ese peón. Pero bueno, aquí no es nada sencilla, ¿no? Sin duda. Objetivamente la posición probablemente deba ser tablas. Pero bueno. Con muy poco tiempo vamos a tratar de presionar. De presionar. Voy a sacrificar este peón. Para tratar rápido de jugar por tiempo. Y bueno, en este caso ya. Se ha dejado el alfil. Buena partida. Vamos a ver. Una partida que creo que estuvimos ahí un poco mejor en general toda la partida. Pero bueno, no resultó fácil el final y ya después por tiempo siempre es interesante. Vamos a seguir jugando sólido. Bueno, voy a jugar esta variante que es bastante interesante. Con un B5. Que para partidas rápidas es muy interesante. Y en el ámbito de Dama aceptado. Y bueno, vamos a ver. Es la línea principal. Aquí lo que tengo que tratar es jugar lo más rápido posible. Y con la idea de jugar C5. En determinadas posiciones. Creo que primero haré torres C8 acá. Y esperaría que saque el caballo para... Pero bueno, si hago C5. Tan por... Caballo por no es tan claro. Bueno, vamos a hacerlo. La C5. Peón por caballo por caballo de 4. Un poco molesto. Pero vamos a ver. Bueno, aquí es ya un poquito línea teórica. Dama 5. Seguido de torre de 8. Muy probablemente. Creo que puedo capturar. Pero bueno, luego siempre la casilla. Bueno, vamos a capturar y a jugar caballo de 5. Y luego traer una torre en D8. Aquí el tema muchas veces es la casilla C3 que tiene debilidadas las piezas blancas. Que sin duda va a ser aquí un tema importante. Aquí el caballo está un poco en el aire. Podemos aprovechar. A veces eso. Pero bueno, siempre puede haber algún tema. Creo que haré simplemente rey H8. Vamos a esperar que no haga. Y tratar de buscar cambios de alguna manera. Haré caballo B6 tocando el alfil. Y proponiendo el cambio de alguna pieza. Aquí creo que tengo que capturar. Aunque no me guste del todo. Y comer acá en C4 también. Y traer mi dama. Básicamente lo más pronto que se pueda. Y bueno, en este caso proponer todos los cambios me parece una buena decisión. Jugar torre de 8. Porque veo que tengo un hacke. Si me captura. Y luego haré dama C7. En algún momento un dama C6 se puede hacer presente. Y aquí tratar de jugar el torre de 5. Va amenazando a dama D7 en algún momento. El 4 puede ser una amenaza. Bueno, capturar. Esta posición creo que objetivamente debe ser igualdad. Aunque bueno, siempre aquí me puede estar comiendo. Pero creo que como en B3 o en G2 en algún momento. Bueno, en este caso. Y bueno, vamos a jugar rápido esta posición. Que objetivamente debe ser tablas. Aunque tenga este peón un poquito mejor. Pero bueno, es que la estructura. Y estos finales de alfiles de distinto color siempre. Tienen muchas posibilidades de tablas. Alfil F8 es bastante molesta. Aquí hay que jugar. Creo que no fue muy preciso ese plan. Creo que me he quedado un poco. Puede venir por acá. Aunque tampoco es tan claro. Bueno, creo que objetivamente esta posición debe ser tablas. Lo que hay que hacer es jugar bastante rápido. Y otra uno. Sí, esta posición. Acá con el alfil en C4. El voy a intentar crear un peón pasado. Pero bueno, vamos a defendernos acá con todo. Y bueno, me parece que hay muy poco material. Pero siempre el tiempo es un factor importante en este tipo de partidas. Vamos a ver. Está pensando mucho. Aquí vamos a tirar el P4, ¿no? Me parece. Porque creo que alcanzo aquí a... Como mínimo las tablas, ¿no? Aquí con esta. O no estoy totalmente seguro. Probablemente no. Si no, me termina ganando. Aquí como está. Ah, es que tiene F2. Que fue lo que. Captura. Y jaque. No puedo parar. Bueno, aquí voy a abandonar. Uno, uno. Vamos a ver la siguiente partida. Sin duda creo que en una posición. Donde el H6 fue el error. Que he cometido, ¿no? Y creo que la posición. Objetivamente. De haber estado bien. Pero bueno. Vamos a ver esta partida. Donde jugamos una inglesa. Un esquema de reti. Y bueno. Aquí los planes son muchas veces de 3. Y caballo de 2. Voy a hacer un plan bastante típico. Y estándar en esta posición. Esto es Rc2, Dama1. Aquí, bueno. Juego un poquito. Y bueno. Para la partida rápida es un plan bastante... Bastante interesante. Vamos a ver que nos juega nuestro rival. Este plan también interesante. Voy a doblarme en la columna C. En algún momento capturar en D5 debe ser una idea bastante interesante. Bueno. En este caso voy a capturar acá. Y bueno. Esta posición... No creo que sea mucho, pero... Pero bueno. Vamos a jugar. También tenemos ventaja de tiempo. Que eso es importante. Y bueno. Aquí... Creo que nuevo caballo C6 es interesante. Pero bueno. También Dama1 me parece. Porque estoy amenazando torre C7. Y bueno. Es bastante... A mi parecer bastante molesta. ¿No? Obviamente aquí tiene... Alguna idea. De que hay que pasar este... Este caballo... A P3 como mejora. Y luego... Y luego... Probablemente torre C6 sea una amenaza en este tipo de posiciones. Torre C6. Y vamos. Vamos a ver. También hay que jugar bastante rápido aquí. En una posición un poco más cómoda. Pero... Siempre... Con troculeza... Alcanza bien. Probablemente igualar. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Capturaremos. Capturaremos. Vamos a apretar un poquito... Este final. Ahí encontró ese recurso interesante. Que es caballo C6. Y... Bastante interesante. Y creo que esta partida debe ser objetivamente igualdad. Pero bueno. Vamos a... A presionar un poco. Creo que el alfil en H7 es un tema que... También podemos aprovechar. ¿No? El hecho de que... Es una pieza... Que no está jugando. Pero bueno. También tenemos nuestros puntos... Debiles. No sé si esta me dejé algo. Creo que no. Porque... Si es 5 caballo B5. Y luego... Caballo B3. Rey C2. Vamos a... Y si alfil es 5. Alcanzo a llegar con Rey C2 cubriendo ahí. Lo que sí... Que creo que... También es 5 debilita de 5. Y bueno. Creo que lo hemos hecho... Pensar. ¿No? En este tipo de... De... De posiciones. Vamos a ver. Caballo B5. Es un tema... Interesante. Luego alfil D4 probablemente... Aquí podemos apretar un poco. Y bueno. Haré F4. Un poquito para mover... El tablero. Y aquí alfil H3. Presionando el punto D6. Aquí vamos a... Jugar alfil B2. Un poco rápido aquí. También. Importante. El caballo B5 está bien situado. Su alfil un poquito... Lo trata de obviamente... Vamos a hacer E3. Aunque hay que estar atentos al punto... Que puede venir. Obviamente. Pero sobre todo aquí hay que jugar... Rápido. Ya este alfil... Pobre vida. Se me hace raro acá que haya hecho esa jugada. Bueno. Voy a regresar mi alfil yo también a J2. Un poco... En la mejora de esa pieza. Y vamos a hacer este D4. Interesante. Un poco comprometido. Pero bueno. Creo que para una partida rápida... Es bastante interesante. En general. Y aquí comer de pieza de alfil. Caballo B4 probablemente. Pero bueno. Aquí alfil B6 puede ser molesta. Tiene que hacer creo que alfil C7. Pero bueno. Ahí ya me daría... Creo que puedo capturar. Aunque bueno. Rey C5. No es interesante aquí. Vamos a rey de 2. Vamos a capturar acá. Y luego dar un hack en D4. Y un A5 bastante molesto. También voy a comer en C5. No el caballo. Bien. Vamos a ver. Ahora jugar de... De piezas negras. Otra tarde. Me voy a aguantar un interesante... Match aquí que podemos observar. Vamos a ver si... Bueno. Ahora se decide por... Esa línea. De 4. Y bueno. Vamos a... A... Ver una línea de la italiana. Alfil C5. Bueno. Todo esto bastante normal. Bastante teórico. Los planes... Bueno. Ahí no sé. Nunca sé si enroscarme primero. O jugar de 6 a 6. Pero bueno. Vamos a jugar... Un roque corto. ¿No? Y aquí un torre de 8. No debe ser malo. Y bueno. Esa línea... Un poquito molesta para mí. Pero bueno. Un fil F8. Igual y de 6 a 6. Se pudo haber jugado. Pero creo que B5 no es una amenaza. Caballo G5. Torre 7. Entonces bueno. Creo que tampoco... Pasa nada. Bueno. Alfil G5. Igual podría ser. Pero... Bueno. Aquí H6. Evitando ya sus planes. Para jugar caballo G7. Caballo G6. Que bueno. Son los planes típicos. ¿No? En esta posición. Y C6. También. Para buscar un D5 ya... Me parece que a la siguiente. Creo que... D5 a la siguiente ya... Puede ser... Un tema... Bastante interesante. Y luego probablemente... Eh... Sacar el alfil. Lo que pasa es que no sé bien a dónde. Ese es el... El... El tema. No sé si a G4 o E6. Porque el peón de 5 puede estar colgando en algunos casos. ¿No? Pero en este caso como saca la dama. Bueno. Jugaré este alfil G4. Que me parece que es medio... Medio gratis. ¿No? Porque tiene que hacer algo ahí. Y bueno. Supongo que dama de 7. Y torre de 8. Debo tener una posición. Aunque bueno. Claro. La idea... Interesante. Pero bueno. Vamos a ver. En algún momento puedo estar amenazando tomar en... Yo creo que ahora. Tomar aquí debe estar ahí. Por qué puedo jugar un dama de 3. Y tratar de jugar un final. Y comer en E6 de peón. Y a la casilla F5 no me preocuparía. Voy a hacer premú. Comer en... Es bastante arriesgada. Pero... No sé. Alfil de 1. La torre me queda un poquito... En el aire. Pero bueno. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Torre por C3. Un poco arriesgada. Porque la torre... Me queda un poquito en el... En el aire. Pero bueno. Aquí ya creo que puedo regresar tranquilamente. Y ya con un peón de más. Aquí voy a jugar torre. D7. Para tratar de... Bueno aquí. A6. Aunque me hubiera gustado más B6. Pero luego el peón de C6 queda bastante débil. Bueno. Esta es interesante. Pero me deja la casilla F4. Y ahora G6 también para correr. A ese caballo. Es también bastante interesante. Caballo 3. Supongo. De alguna idea. Voy a hacer un H5. También para... Me molestar con H4. En un futuro. Voy a hacer H4. Aquí el alfil es un poco... Molesto. Eso es cierto. Bueno. Ahora haré... Una jugada que... Es un poco rara. Pero bueno. G5. Y si me deja tal vez. G4. ¿No? Tomo si me captura. Capturo de caballo. Y... Le estoy amenazando. ¿No? Me dejo la casilla F5. Pero bueno. Creo que puedo capturar G4. Queda en una posición... Bastante buena. Y aquí... Bien. No sé qué hacer. Capturar. Y jugaré caballo D7. Para al menos tener la columna D8. En un futuro. Y C5. También. Es una idea que... Creo que... Voy a hacer... Muy pronto. Si no es que... Ya la siguiente jugada. Presionando ahí el... El alfil. En este caso. Bueno. Voy a molestar un poco la torre. Y ahora... En la siguiente probablemente. Ya se viene. Se viene C5. Si ya. Un poco liberándome. ¿No? También porque estoy un poco... Restringido aquí. Ah bueno. Aquí creo que... Me he dejado un peón. Pero bueno. Vamos a... Ah bueno. Capturo de Rey. Está bien. Y aquí vamos a hacer esto. Y vamos a hacer E4. Y el peón... Es muy débil a mi parecer. Torre D8. Y vamos a poner un caballo acá. Para amenazar capturar en D5. Vamos a capturar. La captura. Me parece bastante normal. Torre C5. Amenazado. Amenazado. Torre C1. Los jaques siempre. Molestos. Esto es bastante molesto. Y ya. Bueno. Supongo que esta. Debe estar. Correcta. Y ya simplemente. Cap. Avanzar. Los peones. Bueno. En este caso el peón de... Ah bueno. No considero que me preocupe ese. No voy a hacer esto. Igualísimo. Bueno. Caballo B2. Tengo que jugar rápido. Aquí es lo único que sé. Y bueno. Ya amenazó. Simplemente comer N7. Ah bueno. Porque esta mente. Todavía no. No es tan sencillo. Hay que jugar rápido. Es lo que sé aquí. Vamos a jugar lo más rápido. Porque. Y rápido. Aquí ya vamos. Bueno. Terminamos ganando al final. Vamos a. Otra partida. Una partida muy. Interesante al final. Creo que. Si se. Llegaba. Acá salvar. Pero bueno. Vamos a. Vamos a regresar con. Con D4. Pero vamos a jugar un sistema. Londres también. Bueno. Esos esquemas con. Rápido. Con un. C6. Son interesantes siempre. Aquí no conozco mucho. La verdad. Nada más B6. Supongo que puede ser molesta. Un poco. Pero bueno. Jugaremos normal. Tampoco creo que. Sea el fin del mundo. En esta posición. Y simplemente. Seguir. Y bueno. Una posición. Normal. Un poco de espacio. C4. Viene bien. Dama B3. Y aquí. Bueno. Voy a llegar a un final. Un final. Donde creo que tengo bien controlada. La casilla 5. Que es muy típico. Y bueno. Aquí voy a realizar. Un plan. Bastante interesante. Capturaré. Y voy a meter. Caballo B3. Caballo A5. Supongo que haré. Alfil de 8. Claro. Pero bueno. Voy a intentar. Maniobrar un poquito más. Aunque bueno. Siempre 5. Debo tener. Siempre cuidado. ¿No? Aquí. Creo que. No he afinado del todo. Para permitir esa. Ruptura. Pero bueno. Tampoco creo que sea. El fin del mundo. En esta posición. Y bueno. Vamos a. Parar un poco con la clavada. También. Que tienen C7. Ahora no. Pero bueno. Que jugada aquí. Bueno. Voy a hacer este plan. Caballo A5. Para que me capture. Eh. Y. Pueda yo. En un. Bueno. En este caso. Ya estoy amenazando. Acá. Y yo creo que es una posición. Donde tengo un juego. Bueno. Puedo realmente. No. Es que. Bajo a Rey P1. Un poco que me mejore. La situación del Rey. Y buscar los. Cambios. Siempre. Bien y bien. Esta posición debe estar. En una posición de. De igualdad. Pero bueno. Siempre. Vamos a tratar de. De jugar. Todo lo que más se pueda. En este. En esta posición. Pero si objetivamente debe ser. Totalmente de. De igualdad. Vamos a. A mover un poquito el. El tablero. Dejar un poco las. Bases. Débiles. Y en este caso. Oh. Me he. Me he dejado aquí. El. El peón. Vamos a ver que. De todos modos. No creo que sea tan claro. Vamos a ver. O si. Puede ser que si. Ah. Pero bueno. Yo me voy a G4. Vamos a ver. Me he dejado aquí. El. Tenía que haber jugado. Alfil F4. Y creo que sería una posición normal. Pero bueno. Tampoco creo que sea. Creo que el plan interesante. Para él era. Rey C7. Y estas cosas. Pero. Pero realmente aquí. Supongo que avanzar. El peón. Pero. O bueno. Ya. La posición que. Vamos a ver. No es claro. Todo. Todo. Vamos a esperar. A ver. Bueno. Aquí hago. H6. Sí. Sí. H6. No va a ser tan fácil. Para él. Porque aquí. Aquí esto. Lo. Lo que bien. Había. Yo creo que un momento interesante. Con un Rey C7. Y. Y. B6 rápido. Y no sé si me daba tiempo. Creo que aquí. Él se debe conformar. Prácticamente. Cuando. Es que no sé. Porque puedo entrar acá. No. No sé si. Inclusive estoy ganado aquí. Vamos a ver. Donde capturar. Es lo único que sé. Bueno. Es que esto aquí ya. Vamos a ver. Tengo que tener cierto cuidado. Y calcular un poco. Pero es que peón por gano. No me parece. Al menos eso creo. Porque luego. Doy con hack. Y luego re. Sí. Bueno. Creo que. Hay que tener. Siempre cierto cuidado. Doy con hack. También. Esto. Importante. Y vamos a ver aquí. Dama. F1. Me parece. Lo más. Lo más sano. Y aquí van. Debe estar. Totalmente ganada. Bueno. Partida complicada. Pero. Que al final. Creo que. Supimos ahí. Aprovechar. Un error. De nuestro rival. ¿Qué haremos aquí? Bueno. Vamos a. A cambiar un poquito. También. Para. Divertirnos. Con otras. Aperturas. Bueno. Voy a hacer. B6. La india dama. Bastante. Clásica. Y bueno. Voy a hacer. Esta línea. Alfil. La 6. Que es bastante. Sólida. Creo que. De 5. Interesante. Sólida. Bastante. Sólida. La línea. Y creo que. Hoy en día. Es muy interesante. C5. No sé si hacerla. Suena un poco arriesgado. Con el alfil. No. No conozco. Tampoco. Mucho. Voy a hacer. El primero caballo de 7. Y bueno. El desarrollo. Nunca debe estar. Mal. Y en este caso. Hare ese 5. Ahora si creo. Prácticamente un poco más forzado. Y bueno. Creo que. No he quedado tan bien. Porque luego. Me puede molestar. Con un movimiento de caballo. Y en este caso. Ya me estoy colgando un peón. Un poco. Mal jugado. De mi parte. Aunque bueno. Siempre. No sé si pueda tener algo. De compensación. Tomándome. Voy a hacer caballo F6. Aquí. Si aquí. Estos peones. Me quedaron bastante. Bastante mal. Pero bueno. Vamos a. Seguir jugando. Y seguir. Luchando. Que siempre. Estoy amenazando. El peón D2. Y bueno. Ya trataré de jugar. Líneas un poquito más. Conocidas de mi parte. Para no. Meterme. En líneas. Que no conozca tanto. Creo que. Bueno. Alfil D2. Debe ser. La mejor. Pero bueno. Alfil F6. Ya. Creo que puedo tener algo. Luego. Torre 8. Algo de. De compensación. Esa. Bueno. Vamos a jugar un poco. Con los trucos. Acá con caballo B4. Y bueno. Seguramente. Torre 8. Después. De tiempo. Como vamos. También. Parejo. Y bueno. Aquí. Puedo comer. Si no me equivoco. Pero es que también. Puedo comer. Comer. Pero luego. Voy a torre D7. Caballo C2. También. Pero me comer primero. Capturo. Y luego. Torre C1. Y bueno. Tengo alfil P4. Torre P4. Y torre J2. Ah bueno. Veo. Una idea interesante. Que es caballo C2. Parece un poco rara. Pero. Me tiene que capturar. Y lo que veo. Es que tengo. Alfil P4. Por E2. Si no me equivoco. Ahí con un. Con un truco interesante. Y bueno. Después regresaría. A caballo B4. Probablemente. Lo tengo que hacer. Y bueno. Estoy amenazando. El punto A2. Estoy amenazando. Caballo D3. Y aquí mi alfil. Vamos a. Donde vino. Aunque no sé. Si ya tenga alfil. Por G7. Si. Que justo la. La he visto. Y que pasa aquí. Vamos a ver. Bueno. No capturaré así. Elfil D6. Pero. Si molesta. Es que tengo que capturar. Pero. Bueno. No va a ser claro. Aquí. Vamos a dar. Hacke. También caballo D5. Puede ser. Molesto. Y a ver si tengo algún truco. Con caballo D3. Bueno. Es que es muy. Muy incómodo. Esta posición. Pero bueno. Vamos a ver algún truco. Es que pueda tener. En esta posición. Creo que caballo D5. Es muy molesto. Sí. Y aquí que hacemos. Caballo Porto RxF7. Es el problema. Y Rp8. Es que no tengo. Manera. No. No haré. H6. Pero bueno. Aquí ya. Debo estar totalmente perdidos. Pero bueno. Vamos a. A intentar mover. Mover el tablero un poco. Creo que capturar de caballo. Aunque bueno. Rey F6. Interesante. Pero bueno. Torra por A7. Yo creo que. Pero bueno. Luego caballo por F2. No. A lo mejor la más sana. Es jugar un caballo E4. Ventaja de. Y luego comerá. Probablemente. Bueno. Esa. Vamos a ver. Acá no. Por alfil E4. Vamos a ver esto. Igual y alfil ahí. Claro. Pero bueno. Vamos a capturar. Ya no tengo mucho más. Y capturar acá. Tratar de crear. A lo mejor algún truco. No sé. Uf. Bueno. Es que me he colgado. Y bueno. Que capture acá. Este final está totalmente perdido. No. Pero bueno. Vamos a tratar de. Siempre presionar por tiempo. Es interesante. Vamos a. Jugarlo. Lo más. Rápido posible. Intentando. Pero bueno. Es que también me queda. Muy poco tiempo. A mí. Sin duda. Creo que bueno. Jugaré. Líneas un poquito más. Que juego. Que voy a poner un truco. Con C4. A ver si. Por ahí. Pero bueno. No. Es que voy a abandonar. Sí. Sin duda. Voy a jugar líneas un poco más. Aquí. Aquí. Que pasa. Que pasa aquí. Ok. No. Uh. Paso aquí. Ah. Bota. voy a no le puse aquí en vamos a ver que le puse en jugar me parece vamos a esperar que se caiga esto se me fue por ahí creo que vamos a ver 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 la línea principal con a4 vamos a ver una idea bastante interesante vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta línea bastante principal no conozco no conozco una cosa vamos a ver vamos a ver tengo que jugar dama h4 de amenaza caballo por también bueno creo que haré caballo f3 que supongo que no debe ser una jugada pero bueno tengo que jugar alguno y jugar esta posición aquí con bueno b5 suponía que también podría ser interesante bueno alfil d3 dama b1 sin duda creo que a5 también no conozco no conocía mucho de esta variante existe un poco pero bueno ya estamos aquí de nuevo y bueno vamos a capturar vamos a ver que pasa también dejo débil c6 y bueno ya estoy también aquí presionando en h6 que puede ser también interesante supongo que es normal dama d7 pero bueno igual torre d8 y me encierra la dama aquí tengo que jugar algo supongo haré esta y caballo 5 y algunos trucos debo tener aquí en esta posición caballo por c6 luego torre b1 y bueno tampoco creo que sea tan fácil en este momento visión complicada sin lugar a dudas bueno aquí haré el b5 molestando aunque bueno esa también es bastante molesta pero bueno tengo aquí una idea interesante que es alfil c4 algún truco quiero presentar aquí en d5 y luego el hack n7 también puede ser bastante molesto y bueno al menos aquí creo que he conservado esta posición sigo con torre b1 que probablemente me lo eviten seguramente seguramente no es fácil como puedo creo que por atrás probablemente para generar algo que un h3 otra traer el rey porque no traer el rey pero es que me dejo esto pero no tampoco creo que sea tanto pero bueno me aprieto un poco creo que en 5 vamos a ver hay que jugar rápido aquí en este final tengo mis chances por eso pensé que no iba a entrar pero bueno rey f4 pero hay que jugar muy rápido a f4 en este caso me dejo el peón es poca cosa vamos vamos a jugar rápido bueno esto no puedo cambiar torres hay otro hack por acá esperando que se deje acá un poco más fácil de jugar para él igual es rey f5 no no nada igual no 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 bastante lento no ahora sí con cuatro segundos ya vamos a ver una apertura que no fue la correcta y bueno vamos a esperar la siguiente partida con negras un poco bueno vamos a jugar similar a la primera partida creo que no he quedado no quedado tan mal al menos al menos al menos eso creo vamos a ver esta linea que un poco comente la idea no de ella en en la ronda 2 me parece y que bueno la idea es básicamente jugar con un c5 lo más pronto posible después seguir con en este caso dama 5 es la linea principal luego torre c8 torre de 8 y bueno creo que en algún momento esa fue similar a la de la partida voy a variar un poco para jugar torre de 8 y luego torre c8 y no dejarle los temas que me parece que fueron un poco molestos en en la ronda 2 y aquí trataré de probablemente capturar en d4 con caballo bueno aquí capturo todo y luego creo que puedo presentar un arfil de 5 un poco molestando ahí el punto de c4 seguido de torre c8 puede ser interesante y luego traer el caballo e4 pero siempre también me dejo dama e4 entonces debo tener cuidado voy a mejorar mi alfil alfil d6 que estoy creando algunos trucos aquí que es molesta el fil d6 creo que tiene que tomar en d5 y aquí no se si bueno es que si tengo que tomar caballo c4 y el pil e7 igual en aquí voy a clavar un poco en un momento un e5 puede ser y aquí haré a 5 para que creo que el peón estaba colgando en muchas líneas y seguramente aquí ya haré caballo e4 aunque siempre dama g4 me molesta bastante es el problema creo que tengo la dama centralizada muy bien tengo tiempo también de más por eso creo que bueno claro por el ocupión débil sin duda bueno haré caballo e4 no estoy tan seguro si el caballo ahora 5 pero bueno creo que tengo e5 también como contragolpe bastante interesante hay que calcular un poco ahí si caballo e4 ahí bueno tengo f6 tengo mismo caballo f6 creo que se puede jugar en estos momentos si mismo caballo f6 aquí algo tengo que hacer que h6 vamos a darnos un un aire que siempre y a lo mejor torre c8 porque no realmente creo que es una jugada que que se puede intentar hacer esa es molesta no quiero hacer tengo que buscar algo pero es que creo que tengo que hacer torre d7 pero aquí ya voy a voy a tratar de atacar en esta posición en esta posición caballo d5 o torre d5 torre g5 algunas ideas ya ofensivas y creo que me lo ha permitido con esta jugada y torre g5 prácticamente ante ante todo torre g5 interesante y aquí ya creo que tengo mis ideas no tengo una idea aquí interesante que es alfil acá esperando que haga a 6 y alfil c7 no bueno le queda poco tiempo también a la vista a la vista pero que tal esta suena interesante el otro la marca y bueno aquí dama por no dama por y bueno aquí este final a mi entenderse tiene que ganar pero bueno siempre pueden pasar cosas caballo d5 caballo acá no mejor regreso creo que estaba mejor el caballo ahí para darle paso a a mi a mi torre no hay que comer capturar y bueno aquí un poco toco y voy para adelante el ataque y ya bueno b3 bueno aquí no se ha fijado aquí no he colgado un peón curioso jugada vamos a hacer g5 que pensé que ya un poco pero aquí ya no básicamente pero no la que sigue bien vamos bien una partida que bueno al final se se consiguió no un poco presionar en ese sentido bueno haremos ahora b3 que tal esta apertura bueno aquí me evito una especie de de truco para ver si hacía e3 que me dejara esta estructura no creo que sea en todo mala tengo par de alfiles y aquí por lo general se busca un f4 f5 más adelante porque no c4 abrir la posición cuando tenemos pareja de alfiles siempre nunca debe ser malo y mi idea es llevar el caballo está siempre a 3 por lo general siempre responde a 5 a 3 y seguramente mi plan aquí sería aunque bueno aquí creo que me falta un tiempo porque me como me captura captura y dama de 3 que puede ser molesta debe ser su idea porque si no hago torre de 1 claro si pero bueno acá torre de 1 caballo de 2 el peón de a5 también está ahí observado torre de 1 haré la siguiente supongo que hará caballo c5 para un torre de 3 pero creo que llevo justo a tiempo con un torre de 1 y algo así pero aquí ya me quedado ligeramente peor entonces hay que tratar de simplificar simplificar la posición lo más que se pueda siempre es bueno en este caso tengo par de alfiles traería la torre en d1 en algún momento capturar en f2 creo que no consigue mucho esa bueno creo que vamos a ver capturar torre por torre de 1 voy a hacer esta para seguir con torre de 1 un poco quedarme con el alfil ahí y aquí comer todo pero bueno comer todo me quedo un poco peor alfiles p3 mejor y luego b4 si quita el caballo y gana un poquito de espacio en esa posición tengo alfil bueno al menos peor no creo que deba estar en esta posición creo que debe ser una posición pareja de igualdad vamos a traer el rey al centro y acá siempre ya b4 no me dejo nada la torre esta colgando por eso no puede comer en c4 y bueno tenemos tiempo de más sin duda también bueno creía que no me dejaba nada y ahora igual y me me arrepiento justo esta creo que no ha sido del todo buena torre por bueno creo que tengo que hacer torre por y torre jaque seguido probablemente de un torre a7 un poco para para comer allá caballo de 2 rey e2 creo que al menos me mantengo en esta posición torre por seguido de b5 y bueno cambiar acá cambiar acá y jugar un poco más rápido esta posición esa es buena y jugar g4 para bien o para mal g4 g5 y bueno fijar ahí un poquito torre aca rey g3 f3 rey g4 y bueno esta posición ya objetivamente debe ser tablas pero bueno siempre hay trucos también por ejemplo hay 5 que aquí podemos ver que puede llegar a ser un truco por eso voy a hacer rey g3 simplemente y que creo que me lo y me ha dejado torre b7 pero curiosamente sirvió sirvió ha servido ha servido mi error la verdad que me lo dejé iba a ser torre c7 pero bueno sirvió ahí para bueno menos mal que ha servido ahí mi error grande 6-3 todavía falta partida sin duda vamos a ver vamos a jugar una india de rey para ponerle todavía más acción bueno en este caso voy a jugar de 5 ya mejor me me arrepentí un poco y jugar algo más sólido la grunfel con c6 y aquí bueno esto tengo entendido caballo 4 está bien aunque no no recuerdo bien creo saber que caballo c3 caballo e4 no tenemos muchos problemas y aquí de hecho se llegaría una estructura si no me equivoco pues muy simétrica caballo c6 caballo c6 y bueno a jugar no una posición muy simétrica misma estructura por ahí un tiempo pero bueno no creo que c5 puede ser una amenaza no creo que este del todo mal guarda normal pero aquí que tal e5 no sé igual no es buena pero bueno creo que se activa y en bit siempre es importante jugar jugar activo aquí si quiere comer y comer de peón y dejarme débil el punto c6 pero bueno no hay necesidad aquí te propongo bueno menos esto pero así torre b8 los cambios también son buenos nada por a7 torre a2 torre por a2 tampoco creo que sea claro pero al menos hago que piense también después pueda tener algún problema por eso por eso no interesante aquí lo que pasa es que comer en e5 siempre la estructura aunque llegar a ganar este peón el peón de c3 es muy débil y aquí no quiero capturar porque me captura de c6 y bueno el punto de c6 está bastante bastante débil bueno sin duda al menos ya lo hice que pensara eso es bueno capturar mejor un poco la estructura voy a hacer mejor dama c7 si me dobla alfil f5 creo que es es interesante alfil f5 aquí tocando también bueno aquí ha estado jugando pero bueno ya te digo voy a capturar aquí y vamos a cambiar todo vamos a cambiar todo no creo que esto le reporte ventaja dama b6 creo que esto debe ser ya tiene que cambiar prácticamente comer ahí es curioso interesante también no porque luego mete c4 y y puede creo que c4 sería la la única más interesante en esa posición bueno capturar capturo y bueno voy a traer el rey siempre hay que traer al rey al centro y hay que tener cuidado rey h1 no se no se si se le fue bueno es simplemente una jugada hay que tener cuidado a b4 jugar esta para evitar que me haga b5 y bueno aquí voy a crear el peón pasado aunque también podría esta fue es una jugada doble filo pero si le funciona puede ser interesante pero bueno vamos a ver f4 tendría que hacer un minuto voy a hacer g5 si me deja hago g4 por eso suponía que no f4 debe ser la jugada normal g4 pero bueno bastante arriesgada también g4 pero vamos a ver quiero meter el rey en e5 y un poquito mejorar bueno ahí creo que he conseguido mejorar la estructura tengo más tiempo aquí hay que traer el alfil pero adonde bueno veo esta diagonal interesante al menos para ganar tiempo f5 no la hago no la voy a hacer no la voy a hacer no es que te quiero no o bueno, quedó tablas no quería repetir, pero bueno pensé que no habían sido las 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 tres posiciones pero bueno, la posición objetivamente era tablas otra partida ¿con qué iniciaremos? me da miedo iniciar con D4 pero bueno, vamos a ver porque no conozco mucho vamos a jugar simplemente D3, algún esquema un poquito sin sin teoría, pero bueno que que sea una posición interesante aquí tengo un plan me lo he evitado quería hacer caballo de dos sin cambiar pero bueno de todos modos creo que no es tan mal al menos no es tan mal vamos a capturar voy a hacer un poco arriesgado F3 y E4 es un poco arriesgado por no decir que bastante arriesgado pero bueno, creo que tengo ideas traigo no sé si la torre no sé si la torre donde me sirva más voy a jugar dame dos seguido de torre de uno siempre en este caso tiene dama de seis que no podemos restar así que no estoy tan seguro voy a traer mejor la torre al centro y voy a jugar torre uno que tiene aquí alguna idea de alguna captura en D5 por ahí que el alfil esté colgando pero no se puede también mi alfil está colgando no, mejor vamos a competir la columna no en este caso con esa jugada tengo un poquito menos de tiempo así que hay que jugar rápido dama ocho es interesante pero creo que dama ceos alcanzo a cubrirme vamos a comer vamos a comer que no sea alguna alfil a tres tengo que hacer torre B B1 y estoy un poco clavado vamos a ver si la ven vamos a hacer torre B1 estoy ahí pero bueno hay que traer el alfil F1 no puedo porque voy a hacer es que estoy curiosamente estoy clavado en todos lados y alfil F1 peón por luego me cuelgo luego tengo algún truco con alfil F3 ah pero aquí justo se ha dejado este tema me parece no no sé igual claro creo que si se lo ha dejado de todos modos no es claro porque lo tengo débil este punto de D4 ese es el problema pero bueno creo que me sentía más incómodo hace rato B1 supongo y haré un F4 ese alfil se tiene que abrir lo más pronto posible entrar al juego ese peón no sé si no sé si cae no tenga algún alfil de 3 alfil C3 supongo que alfil D3 alfil C3 mi rey se va y luego el peón cae bueno también tengo segundos ofrece esa posición pero bueno creo que simplemente capturo hago esta no sé si esa fue la la más precisa voy a hacer F5 para que el peón no tenga que lo ayude no sé si esa igual no fue la más precisa pero bueno G4 G4 creo y luego la captura bueno esto esto y vamos a ver ahora sí capturar ya que se movió un poco el peón y el alfil queda queda un poquito en el aire vamos a jugar esto no lo tengo tan claro pero bueno al menos haré B4 y veré creo que ahora eso es un interesante interesante truco aquí pero bueno haré Torre acá y luego B4 entonces en ese orden para que pueda lo más rápido y haré H3 vamos a comer acá vamos a ver no estoy muy seguro de esto pero bueno creo que es algo vamos a ver no estoy nada seguro de esto pero hay que dar hackes y ver luego aquí bueno falta una una partida espero sea la siguiente vamos a ver a ver no me toca con piezas negras entonces pues bueno vamos a jugar que jugar ya jugué bueno vamos a seguir creo que la otra fue bien así que cuando se juega bien una ya no cambiamos sobre todo que bueno ya estoy cerca y otra vamos a ver la línea igual creo que esto vamos a repetirlo vamos a ver si presenta alguna mejora o no está voy a hacer la misma idea prácticamente Torre 8 y buscar en algún momento un E5 creo que es una idea al menos para blips bastante interesante que la voy a hacer aunque alfil F5 también supongo que nada no sé si va a ser dama 5 primero creo que la dama en A5 se obligó a hacer alfil B4 dama 6 creo que es intercambio de jugadas o también está el peón en el aire que eso también bastante aquí quiero alfil F5 y ya Torre 8 no creo la jugada porque me cambia y no es tan fácil sin embargo haré alfil de E3 y luego alfil C4 aunque molesto mucho a la dama y a dama 5 vamos a ver igual y esto esto y hago Torre B8 simplemente no y vamos a ver a 5 estoy amenazando Torre B1 siempre tengo alfil de 3 que es importante vamos a ver que si quieres seguir jugando o juego ahí un poquito con algunas ideas pero ahí tengo Torre torre de 7 aquí es la 6 creo que hay que capturar no sé no sé pero bueno vamos a cambiar ese alfil creo que en alfil de 6 me estaba amenazando y puede ser molesto todos los me alfil en C4 creo que en general está bien situado vamos a hacer H5 traer el rey a D6 lo más pronto y ir aventando este peón a 5 a 4 lo que más se pueda en ese sentido a 4 F6 también lo quiero hacer para que el rey no en un momento tengo el G5 Torre B3 la voy a hacer ya ya creo que de muy poco ya me estoy quedando aquí con la ventaja no pero bueno nunca es fácil eso tiene que capturar Torre C3 tengo más tiempo estoy amenazando Torre B3 me parece Torre P Torre P Torre P ya nada más exposición un poco de cierta técnica con el peón de A A3 voy a tocar este alfil que hago esta primero y bueno ya torre A7 supongo pero bueno torre C1 creo que primero haré un P5 pero no sé si hay un poco para que no me y aquí captura pero bueno ya es diferente aquí todo esto y ya bueno vamos a ver por ahí me ha dejado mate que es lo curioso no he visto me he dejado mate en uno un buen truco de mi rival hasta ahorita realmente no no lo había visto y todavía hay partida cuando pensé acá que ya realmente se acababa pero bueno todavía vamos a jugar un rato más no no me pasó ni siquiera ese truco por la cabeza la verdad y bueno aquí vamos a ver que creo que no ha estado tan fino acá y bueno vamos a jugar simplemente me dejé ahí un mate en uno terrible pero bueno todavía no pasa nada y lo peor es que no me dispanto vamos a ver vamos a ver hay que jugar bueno supongo que va a traer piezas al al ataque no p4 no es una rara pero me gusta porque esto me parece raro pero pero me me gusta aquí crear siempre ciertos temitas cuatro caballo caballo p5 vamos a ir a crear ciertos ciertos temas va a tener este dama de 4 a ver que puedo conseguir porque nada pero al menos asustan no creo porque puede haber algún tema de caballo de 6 pero no funciona porque tiene este caballo de 6 bien pero al menos asusta un poco dama b6 dama b6 esa puede ser así aunque no como acá lo que pasa torre de 8 se activa un poco no 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 asusto del todo la jugada dama b1 y seguir probablemente por acá un poco más h5 un poco como dama g4 temas de caballo h6 para bueno aquí es curiosa dama g6 dama g4 dama g4 que pasa con esta vamos a ver al menos se ve interesante creo que tiene hay que decir que es curiosa que no la había visto que no la había visto esta bueno voy a comer y p5 como puedo desequilibrar esta posición lo más que lo más que se pueda pero aquí el alfil me queda un poco atrapado así que no se que hacer tomar de alfil pero bueno esto ya es admitir que jugaré o traer otra pieza vamos a traer otra pieza igual no funciona pero bueno bueno me he colgado también todo ya ahorita creo que me ha afectado la partida anterior un poco y aquí tengo que traer esto porque la torre me esta colgando desde hace tiempo pero no la hemos visto en nadie pero bueno siempre es todo lo complicado aquí hay que aventar ya realmente para arriba y complicar por tiempo se tiene dos piezas de más pero bueno sin este tipo de posiciones creo que todo puede pasar creo que h6 un poco complicado como la hace capturaré una y menos eso creo y sigue como está aquí y con tiempo que es lo lo bueno si no me trae torre en séptima y bueno quedan 32 30 segundos vamos a ver vamos a meterla esta que tal que va cierto vamos a meter esta a ver que tal no funciona o si funciona 7 luego pero no no funciona vamos a comer acá vamos a jugar esta y vamos a 30 segundos vamos a ver todo esta colgando aquí vamos a ver no sé si tablas bueno menos mal creo que estaba totalmente perdido pero bueno vamos a ver ya faltan para llegar para llegar al medio creo que ya bastante pesado pues bueno vamos a otra otra vez tenemos a ver que que jugamos con una india de rey aquí hay que hacer h6 a ver que no tengo entendido y bueno cabello h4 es interesante pero me voy a enrocar primero jugaré un sacrificio ahí de peón que supongo que es temático y aquí intentaré con algunas ideas no sé si de 6 o de a6 de 5 voy a intentar estas ideas aquí con un dama dama 5 rápido para crear cierta presión en ese flanco dama de 2 supongo que es interesante creo que tengo caballo de 7 intentar caballo 5 seguido de de 6 probablemente sea la jugada muy probablemente bueno es una posición que sin duda compleja pero creo que al menos lo peor en mi caso ya 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 pasó no me siento para nada mal en esta posición no sé si el capturar fue lo todo correcto pero sin duda me gustó y creo que es interesante seguido de un torre p8 al pile p5 esto es molesto me gusta me gusta me gusta no va a ser un torre ah bueno aquí me 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 pregunté aunque es lo que me voy pensé que ya tenía una posición no vamos a intentar caballo h5 dentro que puede ser mala es interesante si me cambia capturo luego un alfil de 3 si me captura un alfil de 4 por ahí creo que puede ser interesante aunque no estoy tan seguro bueno es que me que pasa aquí me he escrito simple y sencillamente no se que vi vamos a traer la pieza y jugar lo mas rapido posible e intentar apretar esto pero es que está bien no se si tiene salvación una posición muy buena no bueno no se que paso aquí en esta partida termine desdibujado totalmente no de modo vamos a jugar todavía más 8 6 y hay que bueno tratar de de apretar aquí también jugar sólido no se que había visto en esta posición pero bueno esta vez va a jugar sólido y tratar ya de de capitulizar este un caballo de 2 4 y un a 3 probablemente ya evitando cualquier tema de 5 creo que también debe ser posible vamos a jugar un caballo de 4 en un momento un un F4 para F5 creo que se va de las manos de las manos y la ventaja del tiempo siempre es bueno de las manos no se si que tal que vamos a ver Vamos a ver que tal G4, parece un poco arriesgado todo esto, pero siento que es interesante, y F5, para rápido jugar con E6, y ponerle presión. Creo que es interesante, caballo F6, comer, lo que pasa es que capturo, y vamos a ver si tengo aquí algún truco, no veo nada, bueno, puedo comer en D5, que es lo que voy a hacer, aunque también comer en H6 tenía, ¿no? Bastante interesante que no lo vi. Aquí el problema es que el caballo se queda un poco sin casillas, ese es el problema, ese es el gran problema, en esta posición. No, tendré que hacer caballo 1, que ya es triste en sí. No resultó, bueno, resultaba que lo comiendo en H6, pero no alcancé a ver esto. Entonces, bueno, como de final, tienen que capturar para meter caballo F2 rápido. Y esto, tratar de meter acá presión con Dama F7, me parece interesante, y cierta presión caballo G2, también del tiempo, ¿no? Que siempre, siempre apremia, en este tipo de posiciones, que no son fáciles, no quiero cambiar, quiero hacer esto, ya luego caballo G2, ya, no siento, luego torre 1, puede ser. Bueno, ahí te va a sacrificar el peón para tener cierta actividad, luego ya caballo F4, por ahí este Dama F7, molesto. Bueno, ahí voy, creo que de a poco, en esta posición, creando ciertos temas, o probablemente no, pero bueno. Aquí vamos a ver, 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 aquí vamos a ver. Aquí no la veo, aquí no la veo, aquí no la veo. Aquí no la veo, aquí nos dejamos esto de acá. No sé que ya tengo que comerte, ¿no? Y esto ya, y defendernos, ¿no? Como, como sea, en esta posición. y aqui esta bastante feo esto supongo que hay que escapar con el rey voy a rezar un poco para que no pase nada, voy a escapar, es que no esperar que se consuma también el tiempo un poco torre 2 que tal ah, torre 2 que me clava, cierto cierto ufff no puedo creer vamos a ver a cambiar todo uy es que me levanta no? y vamos a ver la ultima que creo que deje de desaprovechar esa opcion y bueno ya esta una de empatarme en ese sentido creo que tengo que concentrarme un poquito creo que he venido abajo vamos a hacer la que creo que le molestaba bastante vamos a ver otra vez esta linea de nuevo me hará caballo 5 o no? que yo siento que no es mucho pero un poco es que probablemente es que si le voy a comer pero voy a hacer esta porque quiero también jugar sólido aqui vamos repitiendo una una linea que ya habiamos empleado vamos a intentar simplificar lo mas que se pueda si es que se puede bueno ahí tengo mis dos alfiles bien a mi parecer están creando cierta atención y voy a pasar el otro y bueno si me captura de todos modos creo que rey h8 y ya tengo cosillas no te puedo llegar al final que malo creo que no debe ser y alfiles 7 no tengo mejor estructura tiene par de alfiles pero bueno vamos a ver que tal aguantamos este final sobre todo un poquito mas de tiempo que bueno que bueno aqui ya cierta presión es incómodo en área 5 anfil b6 molesta acá me he quedado un poco peor en este final y vamos a ver que tal como me puedo defender aquí no lo se tampoco lo tengo tan claro lo peor es que si no lo tengo tan claro lo que se es un poco darme un respiro es que me he quedado mucho peor aquí vamos a ocupar la casilla a ver que se puede intentar torre 7 supongo que es pero bueno tampoco lo veo tan claro a ver acaba yo que si no se si me va a hacer capturar pero bueno es que tengo que hacerlo un poco eso tenía que pintar, no aquel rey y gas y... vamos a ver es que no me he cortado acá vamos a... la tarde bueno, pero es que esto está totalmente perdido abandonar, bueno 8-8 en graylon al final entonces quedaría bueno entonces, pero del mismo ritmo ok vamos a entrar de lleno a este londres que ya habíamos jugado previamente vamos a jugar esta línea que si bien creo que cambio bastantes cosas sin duda debe ser jugable y bastante interesante interesante a4 es una de las ideas en esta posición buscando ganar bastante espacio a5 si me deja también es una idea caballo 5 y trayendo de a poco mis piezas mis piezas y bueno no sé si me captura en d4 o haga otra jugada supongo que tiene alguna idea para tocarme el peón vamos a ver que tal todo esto normal vamos a sacar unos segundos que viene bien caballo 5 vamos a hacerla y bueno muy de a poco vamos a a ir trabajando esta esta posición muy de a poco he conseguido fijar bueno entonces creo que puede ser interesante no sé aquí un h4 siempre he visto en este tipo de estructuras cuando se cambian los alfiles pues bueno tratar de jugar e ir porque no trayendo la danza a la dama al ataque no luego un h5 si me deja si no pues de todos modos bueno es que era el h4 realmente ya no me para h5 para crear debilidades y vamos a ver vamos a ver aquí está jugando con algún truco pero bueno creo que tengo esta no? interesante no sé si g7 pero no puedo tengo que hacer pero tengo esta no dama dama f4 ahí que tengo ahí algunos trucos no tengo que andar de mas siempre es bueno tiempo de mas vamos a ver que torre ahí no sé si se deje algo pero haré torre g3 mejor torre h5 era interesante pero creo que haré esta para crear cierta amenaza y bueno cambiar el final yo creo que puedo apretarlo también sobre todo por la debilidad de n6 que se presenta p4 torre nunca es fácil no esto pero bueno también el tiempo ahí hay que un papel me parece fundamental esto no me ha terminado de gustar no sé si va a poder convertir esta posición tengo que jugar ya mas activo sin lugar a dudas creo que me me he dejado de jugar activo y eso pesa en el final bueno me quedé con peón de menos al final pero bueno vamos a jugar un me he dejado aquí más terrible quise hacer la defensa y bueno ni modo me he dejado aquí me he dejado aquí que ganar la última y poco esforzar los acontecimientos increíble el camp bueno aquí hay que ir por todo y vamos a jugar Grunfeld esta línea interesante vamos a ver que línea nos propone y bueno voy a jugar y bueno ahora le da más 5 que es la este final que bueno es igualado en sí pero bueno ahora tratare de de crear ciertos ciertos contrajuegos creo que se puede intentar jugar a ganar en esta posición y bueno ya tengo una posición bastante desequilibrada y bueno no es solo por ahí un jacke pero realmente creo que puedo comer acá jugar esto o alguna cosa así y jugar b6 y de a poco esta posición pues irla trabajando no a 6 haré vamos a ver como si el 155 y luego capturaré probablemente bueno torre a 4 se me presentó aquí vamos a a ver bueno esta bastante molesta ya y esta y esta no creo que he forzado bastante bien ahí y bueno pues ahora si quiero toda la pata creo que fue buena partida en este sentido entonces sería otra sería otra o realmente no sé sería otra o no 99 vamos a ver jugar vamos a jugar en línea 3 bastante interesante con esta línea vamos a jugar f3 vamos a jugar dama b3 no 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 conozco mucho pero bueno creo que me quedaré aquí probablemente bueno con la pareja de alfiles y pues bueno a presionar no realmente creo que f2 no sé bien pero supongo que era una jugada interesante vamos a ver vamos a ver aquí bueno es una posición simplemente que no creo que se enroque porque h5 viene bien esa idea un poco un poco rara porque va a ser alfil d3 seguido de probablemente g5 si me captura probablemente o bueno vamos a ver vamos a esperar aquí la jugada de nuestro rival y sin duda pues bueno pensaremos quiero hacer g5 y quiero hacer g6 f3 creando ya los contratos juegos se puede decir que sean más posibles y bueno tratar aquí de de comerme ese peón pero bueno no resulta tampoco tan fácil pero creo que si me lo como en el final debo estar bien al menos eso creo voy a hacer f4 para jugar rey f3 y alfile 1 y bueno pero me ha molestado con esta aquí y bueno creo que no estoy del todo bien pero bueno tengo más tiempo así que lo digo en tiempo es importante resulto que el sacrificio no no fue tan profundo y tan interesante sin lugar a dudas pero bueno vamos a jugar aquí dice peón creo que no se si fue ese plan tan fino de su parte voy a mejorar el alfil por g3 y bueno capturar en h2 que luego no es tan fácil pero tampoco creo que sea tan fácil para él mejorar ahí su posición me he colgado aquí justo y bueno es que voy a abandonar aquí tengo que otra vez buscar una lástima me he colgado pero bueno jugaré lo mismo vamos a jugar lo mismo bueno bueno ha cambiado jugaremos similar a la otra partida muy similar de hecho prácticamente que se quiten o que seguirá la idea que tenía pero bueno ya hemos visto que que esto esto se puede jugar y sin duda pues es una idea interesante vamos a ver vamos a ver y veremos y veremos veremos como puede mi rival enfrentar esta jugada y otra vez similar a la otra partida pero creo que he quedado bastante bien la anterior vez con la misma idea con la misma idea me llama la atención realmente porque creo que demostré que esa línea no es del todo fino me llama la atención que la he ampliado porque aparte creo que casi tiene que comer a no ser que alguna otra jugada como lo hizo vamos a capturar pero aquí bueno aquí voy a jugar G6 no tengo necesidad de jugar lo que hemos visto y tengo que tratar de desequilibrar entonces voy a hacer esta amenazando G6 en ciertos momentos aunque hay OQ4 también la tenía me parece que podría haber sido un poco más fina que tal G6 que tal ah bueno es que no es que el salco no 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 vamos a ver si se deja aquí el plumito no se lo deja pero bueno en todos modos vamos a comer una posición todavía no me parece nada clara para nadie tengo pareja de alfiles un poquito más de tiempo y alfil G7 prácticamente se va de las manos pero bueno todavía ese truco también caballo por C6 pero bueno puedo tener algún truco aquí que él tiene que calcular pero si cada por C6 seguro puede porque torre C8 no me gusta tanto pero creo que tengo G5 si no me equivoco G5 es al menos al menos molesto a mi parecer tiene que pensar bastante porque no es fácil no voy a llegar a esto y al final tengo un torre C8 en el fil B2 que alcanzo a ver pero no es bueno tengo que comer acá seguido de de A5 y esto debe estar bueno aquí todavía quiere complicar un poquito más pero bueno el alfil controla ese es el alfil controla todo eso es básicamente lo esencial en esta partida el alfil controla todo y eso siempre es importante vamos a ver que no nos dejemos ningún truco porque siempre pues los trucos están ahí siempre esperando ser cometidos bueno es que no creo que haya necesidad de dar aquí el alfil no bueno entonces queda ya nada más pues ya la de partida de un minuto nada más hay que cambiar un poco sería para retar de nuevo si le pongo un dos partidas ah ok ya le mandé el red vamos a ver vamos a ver acá vamos a esperar o me ha dejado aquí un poquito peor pero bueno aquí lo importante es sacar las piezas atacar y bueno bueno aquí me he colgado todo la verdad bueno aquí me he colgado todo la verdad y eso estuvo bien por una parte pero creo que me he colgado prácticamente todo aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver bueno bueno al final juego muy rápido esta partida de mejoradora vamos a ver una última tengo otra vez que que ganar acá vamos a ver a jugar con algo de truco más rápido pero bueno siempre bien porque otra vez me he dejado me he dejado algo ahí otra vez realmente me he dejado un peón pero esta vez al menos no al menos puedo tener cosas vamos a hacer un golpe interesante me tocó a cinco bueno me he dejado ahí la torre también vamos a ver vamos a ver bueno estamos en esta línea interesante que sin duda pues bueno vamos a jugar simplemente ha sido un match bastante largo y bueno hay que seguir como hemos estado jugando rápido y con algunos trucos que podemos dejarle en el aire siempre buenos vamos a pasar al ataque voy a llevar la torre para h3 la dama para g4 bueno tiene h6 todavía pero bueno no he sacrificado nada aún y bueno todavía lo que pasa es que de tiempo estoy poco peor ese es básicamente el problema y las piedras ya se me han quedado bastante atascadas ese es el problema aquí pero bueno y bueno es que puedo muy lento aquí pues bueno vamos a como siempre la revancha acá muy pesado muy pesado muy pesado esto no vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poco no igual y me quedo peor pero bueno vamos a lanzar todo y bueno ya de ahí se verá vamos a ver vamos a ver vamos a ver esperar montar algo acá montar algo acá montar algo acá montar algo acá rápido no creo que lo he hecho no hay que confiarnos todavía queda mucho hay que confiarnos todavía queda mucho bueno otra es increíble creo no sé si hay ok no entonces no me bueno no me y y y y y y y no sé ¡Gracias! Bueno, buena partida falta, vamos a verla y la última la esperamos le quité el ¡Gracias! esta clavada molesta pero bueno, todavía hay mucho juego aquí, todavía hay mucha vida bueno, la vamos a poner bueno, la vamos a poner bueno uff sí sí oye, vaya match más duro, ¿no? sí, no sé si se ha jugado otro más largo no, no, ni de broma con tanto desempate de un minuto oye, muchas felicidades, más durísimo ahí competido y además muy entretenido de seguir muchas gracias que nada pues, felicidades y te vemos en la próxima ronda muchas gracias, nos vemos un abrazo